Hoy te he visto al mirar al firmamento Al sentir yo tu presencia, la presencia del Señor Tú sonríes porque siempre me has amado No querías verme sufriendo, no querías verme llorar Yo lloraba, yo sufría, pero nunca traté de buscarte En el mundo donde yo vivía, ahí no se vive feliz Ya no lloro, ya no sufro, ahora tengo tu linda presencia Tú cambiaste mi vida por siempre, y por eso las gracias te doy Música Hoy te he visto al mirar al firmamento Al sentir yo tu presencia, la presencia del Señor Tú sonríes porque siempre me has amado No querías verme llorando, no querías verme sufrir Yo lloraba, yo sufría, pero nunca traté de buscarte En el mundo donde yo vivía, ahí no se vive feliz Ya no lloro, ya no sufro, ahora tengo tu linda presencia Tú cambiaste mi vida por siempre, y por eso las gracias te doy Música Yo lloraba, yo sufría, pero nunca traté de buscarte En el mundo donde yo vivía, ahí no se vive feliz Ya no lloro, ya no sufro, ahora tengo tu linda presencia Música